Que no traen el concierto, y por qué para enamorar, no puede ser para gente que no está enamorada. Ah, yo no sé, me inventé eso. Aunque todos estamos enamorados. Yo me inventé eso. No, pero hay un montón de gente que lo que están es desenamorados y esos son los que, y vienen y lo llenan. Bueno, entonces el corazón es roto, así. Y, fíjate, me estuvo entrevistando a Johanna Rosalín Cultura Viva y precisamente fue bien conmigo, porque entonces uno de los enamorados de aquello, cuando me tocó salir a cantar, yo me fui para curarme, me quería cantar, y me llevé una pista de piano y cuerda que yo tengo de una canción de Pablo Milanes que se llama La Felicidad, que no tiene nada que ver con La Felicidad, que es una canción que se escribe de un hombre que ve a la mujer. Y yo le digo a Johanna, pues fíjate, Johanna, miren, interesante, nosotros siempre hablamos del amor y nos enamoran las cosas. Yo creo que dentro del microcosmos del amor y el universo del amor hay más desamor que amor, ¿me entiendes? Y si tú te sientas y lo mires, es que lo que pasa es que la gran mayoría de las cosas que mueven al ser humano, lo que tú me estabas preguntando ahorita, es el antagonismo. O sea, ¿te entiendes? Si no hay derecha, no hay izquierda, ¿entiendes? Y se cala un centro. Y aparte del centro, también. Eso es histórico, no sé qué es cierto. Seguro, seguro. Bueno, es que la izquierda lo que tiene que ver es con dónde se sentaban en el Parlamento inglés los tipos que eran más liberales. Eso es lo que quiere decir la izquierda. Pero, anyway, lo que te quiero decir es que el antagonismo, o sea, el desamor, el tener corazón partido, tú, básicamente, yo te garantizo a ti que hay más canciones y más emociones escritas para el uso del techo y el color y la separación y la pérdida que para celebrar la alegría y la felicidad. Ah, no, yo lo celebro y está por siempre y está sin tu cariño. Pues yo, bolsa maravillosa y tengo cuatro hijas bellas y, tú sabes, si tú fueras una familia y tú pagas a Chajo para irme a ver un teatro y yo cantara un montón de mis canciones de nuevo y te cantara tres o cuatro éxitos, ¿qué tú dirías? Oye, quiero escuchar el disco. ¿Qué pasó? ¿De los ocho? ¿Por qué? No, y de los noventa, tampoco. Pero, bueno, son dieciséis. Y ahora en el dos mil ya hay un par de ellos. Entonces, dieciséis, son dieciséis discos. Poné tres canciones por disco, pues son casi como cuarenta temas que yo podría cantar. ¿Vas a cantar tres canciones? No, no, pero lo que te quiero decir es que puedo cantarlos en el Coliseo, cante treinta y tres. Hola, mi gente, a través del vocero.com, este Clem Monroy para invitarlos a que se mantengan en sintonía cibernética conmigo el jueves diecisiete en el centro de Bellas Artes. Hay un concierto bien chévere. Mientras tanto camino allá, aquí estamos, vocero.com.